Haití se hunde en el canibalismo y el terror de las bandas. Puerto Príncipe, atención, la vida ha cambiado totalmente en la capital de Haití. Ya nada es como antes, con las bandas sembrando el terror día y noche. Incluso las relaciones sociales se derrumban. Domina la desconfianza en un país, Haití, con más de 360.000 desplazados internos por la violencia. Muchos de ellos viven como nómadas. Esas cifras proporcionadas por Naciones Unidas aumentan a diario, especialmente en los últimos días, con los ataques de las bandas en un intento por derrocar al gobierno del primer ministro Ariel Henry. Mi vida ha cambiado mucho. Es muy complicado vivir tranquilo y sin miedo, dijo AFL fotógrafo Johnson Sabine, quejándose de que ya no puede hacer su trabajo como antes, ni simplemente divertirse al hacer sus fotografías en diversos puntos del país. Cada año los haitianos sueñan con que la situación del país mejore, pero todo va peor. La población del país está viviendo terremotos, accidentes aéreos o el asesinato de un presidente en su propia residencia. En las carreteras los jóvenes pandilleros que deberían estar en la escuela sustituyen a la policía. El tratado de Puerto Príncipe ha cambiado. Las zonas sin ley se multiplican. Algunas áreas y barrios han quedado completamente abandonados a las bandas armadas que controlan, al menos, atención, el 80% de la capital, obligando a la población a restringir sus movimientos. La expresión ha pasado de hasta mañana, si Dios quiere, hasta mañana, si los bandidos quieren. Y para colmo, amigos, estos bandidos son caníbales, porque suelen comerse alguna parte del cuerpo de sus víctimas. Bueno, yo creo que te estás refiriendo a las imágenes que se ha visto a un ser humano como si fuera un animal, una vaca, en una barbacoa. Yo lo que preguntaría es, ¿dónde están los cientos de millones de dólares que llevamos años mandando desde Naciones Unidas en ayuda a Haití? ¿Dónde están? Me gustaría saber en qué banco internacional están depositadas todas esas ayudas, porque es que esto es un pozo sin fondo. Ahora, si realmente hubiera, creo que en situaciones como estas debería de haber un tribunal internacional donde se juzgase, previa auditoría de Naciones Unidas, se juzgase dónde han ido todas las ayudas internacionales. No solamente de los máximos responsables del país, de Haití, sino de los propios altos funcionarios de Naciones Unidas. Porque es que lo que no puede ser es que cientos y cientos de millones de dólares que se han invertido en Haití no den lugar para ver las calles todavía con barros, ni siquiera asfaltadas. O sea, no hay hospitales, no hay nada. ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Dónde ha ido el dinero?